¿Qué onda mi gente? Ya tú sabes, este, estamos aquí en la compañía de Moy Estamos limpiando acá donde es este, el ojo del diablo porque hay mucha basura como ven Hay mucha basura, miren como está, ahorita es que están viniendo los putos turistas No respetan los hijos de su puta madre, y este, estamos limpiando Ahorita ya van a traer los costales de basura para juntar esta basura Y sacar todo este como, estos pedazos como de leña Ya están limpiando con la bomba, güey Somos del grupo Díaz Mirón, compras, saludos Es que luego algunos quiebran vidrios Algunos también se dejan su chatarra aquí Eh, compras No, 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 nobi Un saludo Sillamos Sin, sin, sin Ayúdalo, 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 y como yo soy líder, pues yo no tengo que hacer nada, ayúdalo, que se salga esa madre, que se llene y que se salga. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál se está resbalando? Pues pónganlo donde está plano. Ayúdalo, qué pendejo. Ahí, ahí, agua, eh. Como ven, Dani, ahorita está haciendo labor, porque el hijo de su puta madre, ya que nunca trabaja en su casa, pues aquí que venga a limpiar el hijo de perra. Ya que nunca limpia su casa, aquí está limpiando, güey. Nosotros no somos, nosotros no somos, estamos en cualquier religión, nosotros no, no estamos en religión, partido político, ninguno de esas cosas, lo hacemos de corazón, compadre. Es para el bien de Xochiboytlán, saludos, compadre, ya tú sabes, yo soy Gokukuriel. Gracias. 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 Gracias.